Mi nombre es Álvaro Ignacio Restrepo Giraldo, vengo de la proyección deportiva del Club Molino Viejo y tengo 60 años. Bueno, mis procesos de inicio se iniciaron en el fútbol masculino, en el 2001 tuve la oportunidad de trabajar con el profesor Víctor Luna en la primera vez profesional con el equipo de Itagüí, logrando sostener el equipo en esa época para eso. También dirigí Molino Viejo, la primera departamental, el Politécnico Jaime Sazacavi también en el masculino y teníamos todos los elementos para eso. Y a través ya llegué al fútbol femenino a través de un convenio que el Club Molino Viejo empezó a apoyar a las selecciones Antioquia y me pidieron el favor que apoyase eso desde el 2002. Entonces a partir de ahí pues vine con ese proceso de selecciones Antioquia, selecciones Medellín, aquí a nivel de local y a nivel de las selecciones. Y también en el torneo de fútbol donde se lograron grandes hazañas para poder desarrollar todas estas niñas que hemos venido teniendo en nuestro club. Pues han salido grandes deportistas como son Lorena Bedoya, Nayla Inbachi, Estefanía González, Anita Fisgativa, Marielena Hurtado, entre otras, que vamos surtiendo y esperamos poderlas tener acá en nuestro club para poder desarrollar y seguir dando una muy buena imagen de lo que es el fútbol femenino a través de ellas y ahora en nuestro club propio que va a hacer el Deportivo Independiente Medellín, que va a mostrar todo este proceso con una muy buena base que vamos a tener. Bueno, la llegada al club se da por una invitación que nos hace el Independiente Medellín a través del Juan Bernardo Valencia, que me llamó y quería que si pudiese participar de este gran proceso que es Independiente Medellín. Y bueno, hoy estamos acá con todo el saber y las ganas de poder sacar adelante todo este proceso en la base y proceso metodológico que podamos desarrollar para un gran equipo a nivel profesional femenino. Bueno, mi cuerpo técnico se ha conformado por Raúl Ángel Zapata Bendaño, que es el asistente técnico. Él es especialista en entrenamiento deportivo, metodólogo dentro de todos estos elementos, profesor de la Universidad de Antioquia y también en este momento dirigía selecciones Antioquia femeninas en mayores y en juveniles. El preparador físico es Lucas Montoya, que es el preparador físico también de la Universidad de Antioquia y ha realizado los trabajos físicos con selecciones Antioquia juveniles, prejuveniles y mayores en el 2022. El preparador de arqueros es el señor Eduard Durango, que es el preparador de molino viejo en todas las categorías a nivel de masculino y femenino y tiene una muy buena trayectoria a nivel de todo el departamento. La conformación del equipo va de muy buena forma, ya se han hecho los diferentes acercamientos con jugadoras que han tenido muy buen nivel a nivel nacional en los diferentes equipos del rentado nacional y más o menos en este momento podemos decir que van un 40% de la conformación para poder tener y desarrollar. Las otras chicas serán base también de molino y de todas las niñas de la convocatoria que se hará a nivel nacional y a nivel de la ciudad y también de acá del municipio de Itagüí, que tiene muy buenas jugadoras. Mi modelo de juego es muy buena tenencia del balón, tener muy buen respeto al balón, pero con transiciones en algún momento que sean muy rápidas. Tenemos jugadoras que sean muy aguerridas dentro del terreno de juego, que siempre estén luchando por combatir y realizar y dar todo. Ser buen tratamiento del balón, pero que sean muy rápidas en los desplazamientos tanto ofensivos como defensivos. Las expectativas son grandes cuando uno llega a una institución tan grande y tan querida como es el Deportivo Independiente Medellín, donde nosotros debemos realizar una muy buena campaña, un muy buen equipo que trate de ir a luchar el título para ganar el Copa Copa Libertadores para el año 2023, que será acá la final en Colombia. Invitamos a toda nuestra hinchada, a toda la ciudadanía de Medellín y del departamento a que apoye el equipo del pueblo, ya que es un equipo que es totalmente, que empieza a arraigarse, a hacer proceso, ser propio del Deportivo Independiente Medellín, entonces lo vamos a sentir mucho más, lo vamos a tener más cerca y nosotros vamos a hacer las bases para que este equipo crezca dentro de todo el andar en el torneo nacional. ¡Gracias!